Bueno, ahora es momento de hablar de la sorpresa, al menos de este inicio de apertura 2019, los Gallos Blancos del Querétaro les quitaron jugadores, sí llegó un muy buen técnico desde el torneo pasado como el Víctor Manuel Bucetich, que al parecer él hace que todo equipo que dirige, al menos la mayoría, termine por brillar. Querétaro iba a disputar o está disputando también el problema porcentual, pero es líder, juega muy bien, anota goles y también, digo, hay que decirlo, ¿no?, sorprendiendo. ¿Pero quién anota goles? El que salió de Chivas. Jair Pereira. El capital. Se ve a Querétaro entre Dimes y Diretes y luego la directiva decía que no iban a prestar o a vender a Pereira a un equipo que estuviera peleando con ellos en el descenso, ¿no? Entonces, pues ahora resulta que vaya y empieza a anotar goles. Esto es así como, claro que no es magia, ni es nada que tenga que ver con este tipo de áreas así medio esotéricas, pero el equipo está funcionando. Y ahí se ve la mano de un técnico que sabe de fútbol, que hace funcionar a sus jugadores en la medida de sus capacidades y le saca lo mejor. Y ahí los pone. Probablemente no sea, no está considerado entre los equipos billetudos que le meten mucho dinero al equipo para poder brillar. En este momento, jornada número cuatro, a inicios de la quinta, pues va del líder general, donde en lo personal yo no esperaba que lograra esto. No, insisto, es la sorpresa, ¿no? Bueno, Querétaro termina por ser la sorpresa porque parecía o todo indicaba que iba a ser justamente junto con Veracruz y Juárez los tres equipos que estuvieron al fondo de la tabla porcentual. Ahora, con estas victorias que se ha dado, han respirado, pero de gran manera a Querétaro, evidentemente para soltar esa presión. Y eso se ve reflejado en el terreno de juego también, sobre todo la tranquilidad de Víctor Manuel Bucetich al colocar a sus hombres ahí en el campo, ¿no? Así es, yo creo que una de las particularidades de Bucetich es que, como lo mencionas tú, al equipo donde llega, lo levanta, le cambia la imagen, la cara, y lo hace un equipo triunfador. A lo mejor, no estamos diciendo que llegue a ser campeón, pero de que va a ser un buen papel, yo creo que va a ser algo similar a lo que hizo León el torneo pasado. Tipo sorpresa de esas, ¿no? Exactamente. ¿Y el equipo de Querétaro a quién le debe el único título que tiene? Pues a Bucetich. Bueno, sí, a Bucetich, aparte de a Bucetich. Chivas tuvo mucho título en ese partido. Pero Bucetich ganó ese partido donde toda la comunidad queretana y lugares circunvecinos festejaron, ¿no? Exactamente. Y por cierto, el Querétaro le ganó este fin de semana a un equipo que no levanta, que es Pachuca con Palermo. Y bueno, vamos a ver qué termina por pasar, porque ya en las primeras jornadas ya unos también comienzan a sorprender, pero otros ya comienzan a tener situaciones preocupantes. Continuamos con más. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación. ¡Gracias! 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 Gracias.